Por la fecha 11 del campeonato apertura a la selección de escuelas de fútbol del este, el equipo de San Isidro recibió en su propio ofendor al esportivo Cacupemí para la última disputa de la ronda. En el primer juego animaron los chicos de la categoría 2007. Fueron los locales que aprovecharon una pelota parada de tiro libre donde Bruno Pereira remata a la perfección para poder abrir el tantador de juego para el conjunto de San Isidro. En el segundo tiempo, Cacupemí generó algunas situaciones que no pudo enfocar. Alderete ejecutó el tiro libre para San Isidro que asomó el balón en el área pero no tuvo trascendencia finalizando así el compromiso con la victoria del conjunto local de San Isidro. Sí, así que fue un partido difícil contra el rival duro. Por suerte se veía el gol y pude ganar. En la categoría 2008, entre Cacupemí y el equipo de San Isidro, los capitanes posaron para la foto Erwin Duarte para el conjunto Cacupemí e Isaías Cano de San Isidro, quien fue el equipo local que se insinuó en los primeros minutos. Ulises Aguirre mete en la zona del área el balón, pero el portero Lucas Duarte contiene sin problemas. Gabi en la zona media remata fuera del área y el arquero desvía. Iba por el palo del arco dejando la sensación de gol al intenta de un tiro libre que pasó muy cerca del arco. En un tiro libre de San Isidro, Brian Anthony lanza ese balón en el área y empujan, pero el árbitro cobra la posición adelantada del jugador, anulando así la acción. En un segundo tiempo, en otro desborde de San Isidro, genera por la andaribia al izquierdo donde sorprenden con el remate y el portero no consigue atrapar y se le escapa de las manos para el gol de San Isidro que marcó el 1-0 transitorio. De tiro libre volvió a intentar Brian, dispara y Lucas atrapa en dos tiempos ese balón. Cacu Pemín no pudo finalizar sus acciones y quedó con la victoria el elenco local de San Isidro quien ganó en esta categoría. En la categoría 2010 entre el esportivo Cacu Pemín-San Isidro, en un tiro de esquina lanza en el área Luane Comella y la saga despeja de cabeza y cae ese balón en la zona del área donde vuelven a cargar y aparece Luane cruzando con el disparo para anotar de esa manera el primero del partido para el equipo de Cacu Pemín. San Isidro genera en la zona media con Antonio Cáceres, hace la pared con Irala y se anima Cáceres quitando el remate donde el portero desvía el córner. Luane intenta de tiro libre para Cacu Pemín, pero se elevó muy alto ese balón. En un tiro de esquina aprovecha el equipo de San Isidro, lanza el cebalón y el portero sale desviando y en el rebote Antonio Cáceres busca su perfil para rematar, anotando así la paridad para el equipo de San Isidro culminando con este resultado de la paridad de 1 a 1 para ambos contendores. Sí, los goles también son importantes, pero lo más importante es la victoria del equipo y quería agradecerle al profesor Joel y a todos mis familiares por el apoyo de Sino. ¿Luis, ¿verdad? Sí. Partido bastante reñido en la de hoy, ¿no? Sí. Sí, hoy tiene que ir trabajando, peleando para que la próxima fecha pueda multiplicar el resultado. No. En el partido de fondo de la categoría 2009 entre Cacu Pemín y el equipo de San Isidro arrancó moviendo al equipo Santo, pero la primera insinuación fue del conjunto de Cacu Pemín, donde Noseida recupera ese balón dejando a Axel Díaz que genera el pase para Barrios, este desprende al centro en el área y Lucas Duarte gira rematando, pero se le va muy alto ese balón. Axel Díaz recupera la pose del esférico y quita y remata sorprendiendo así al portero para el 1 a 0 transdictorio del placar para el conjunto de Cacu Pemín. En otra acción pelea arriba el conjunto de Cacu Pemín y Joel Barrios se acomodó para poder disparar y anotar así el segundo del esportivo Cacu Pemín, que volvió nuevamente a presionar, pero el portero de San Isidro pudo desviar los remates peligrosos que le asediaban el pórtico. Pero luego Joel Barrios encontró los espacios y encuentra la ocasión que volvió a anotar el tercero de la cosecha de Cacu Pemín. En el segundo tiempo, Juan desprende el centro en el área donde aparece Giovanni Tesaro para poder empujar y anotar así el cuarto gol del conjunto de Cacu Pemín, que volvió a presionar en el área donde Joel Barrios remató colocando el quinto gol del esportivo. San Isidro intenta el remate, pero Gabriel Gausto contiene sin problemas ese balón. En un desborde por izquierda aparece Juan Barrio para poder cruzar el remate y anotar así la media docena de goles para el conjunto del esportivo Cacu Pemín. El séptimo tanto convirtió a Lucas Duarte para sentenciar la goleada y el triunfo del esportivo Cacu Pemín. ¿Eso es el barrio? Gran victoria del equipo de Cacu Pemín. Sí, un logro muy difícil, pero valió la pena. Sí, ¿gole también doy yo para...? Tres goles. Tres goles, va a marcar la diferencia. ¿A quién le dedicaste el triunfo? A toda mi familia. Listo, felicidades. Gracias a todos, Hugo, muchas felicidades, gran victoria del equipo. Sí, gran victoria. Hoy están ya prácticamente en la última fecha, ya clasificados en la siguiente ronda, ¿no? Sí, ya clasificamos y tenemos que practicar más fuerte. Bien, Matías, muchas felicidades, gran victoria del equipo. Sí, muy buena victoria y gracias a la práctica podemos ganar y ahora hay que pasar los médicos para poder alzar el título. Pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Sí. Los ocho mejores, ¿no? Sí. Ahora a buscar el título, ¿no? Sí, a buscar el título. Oh, 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 oh. Gracias.